Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Espero que estén muy bien. Yo soy Sandra de Viajes Culturales y Yariniuki. Un saludo a todos los viajeros y viajeras de Viajes Culturales. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Es la primera vez que nos acompaña Octavio Plasencia, quien nos va a platicar sobre la lapidaria en México, esta tradición lapidaria. Bienvenido, Octavio. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptar. Voy a compartir la presentación para comenzar. Bueno, la tradición lapidaria en México es un tema bastante extenso porque abarca varias ramas, pero desde tiempos prehispánicos, desde el inicio, siempre ha habido una tradición lapidaria en nuestro país, empezando por las herramientas que se utilizaban, los metates, las hachas, puntas de flecha, aparte de las decoraciones y joyería que ya también se utilizaba, los adornos en los templos, máscaras ceremoniales o funerarias también que se han encontrado en todos los vestigios arqueológicos de nuestro país. Aquí en México, pues, todo el territorio, yo me imagino todo el territorio tiene tradición lapidaria desde esos tiempos. Solo ahorita en la actualidad se concentran unos cuantos estados y estamos tratando de prevalecer. Este, en estos tiempos actuales y sobre todo ahorita también con la pandemia. Por las cuestiones del avance en la tecnología, ahora ya se pueden hacer incluso diamantes sintéticos, buisintéticos, lo que antes era un poco más complicado. Pero también ahorita en lo que nos vamos a enfocar más que nada en el tema de la lapidaria es sobre lo que es la lapidaria para joyería, para artesanía, para ornato, un poco también sobre lo que es la escultura y cómo aplicamos hoy en día también esa escultura a la joyería, que de hecho ya se hacía también desde hace muchos años, desde también antes del siglo de la Edad Media. Desde los egipcios ya se utilizaba la lapidaria en joyería para hacer sellos. Aquí en México, igual, ya se utilizaba la lapidaria para joyería desde tiempos prehispánicos. Eso también nos ayudaba en aquellos tiempos a marcar, por ejemplo, si eras de la nobleza, si tenías algún cargo político, si eras un guerrero. También definía mucho tu acuar, tu adorno, tu posición social, socioeconómica, podríamos decirlo. Y también tú, si eras, por ejemplo, un sacerdote, no sé cómo se le llama, un chamán. Y también igual en las ofrendas que se han encontrado en las tumbas, ¿no? Y de ahí así ha seguido la tradición creciendo, o sea, hemos tratado de mantenerla. Lo he viajado a los estados de Querétaro, que tienen también mucha tradición lapidaria. Zacatecas, Guanajuato, Chiapas. El Estado de México tiene una tradición lapidaria enorme. Muy, muy buena tradición lapidaria que tienen en el Estado de México, en DF, Ciudad de México, toda esa zona. Para mí, en lo personal, tiene los mejores talladores de toda la República Mexicana. Y también es el mejor lugar para aprender este bonito arte y oficio de la lapidaria. Como todo trabajo, conlleva sus riesgos, ¿no? Hay que también saber cómo protegerse a la hora de trabajar. No es simplemente que podamos agarrar un par de rocas y empezar a golpearlas, a tallarlas. Hay que tener una previa teoría, un previo conocimiento de cómo se trabaja y cómo se trabajaba. Yo, por ejemplo, he estado en las sierras y en lugares así como Ciudad de México, Ciudad de México, donde me han, donde he aprendido, he conocido, he tenido también oportunidad de leer libros. Donde se habla sobre cómo se trabajaban las piedras antes de que tuviéramos tanta tecnología como hoy en día. Cómo es que lograban hacer un tallado de medio relieve en una piedra. Y pues siempre ha sido la misma técnica, incluso hasta hoy en día con la tecnología que tenemos sigue siendo más o menos la misma base. Una piedra se talla con una piedra más dura o con algún material más duro que la piedra que vas a tallar. En este caso, por ejemplo, cuando tallaban mármol o hacía una escultura en mármol, se podía tallar con puntas de ágata, de sílex o incluso de jade, que son mucho más densos, mucho más duros que el mármol. El lápiz lazuli es otra piedra que es muy dada a las tallas. Igual es una piedra no tan dura, no tan blanda, que se puede tallar con un ágata, con un cuarzo. Porque la llegada del diamante ya fue lo que revolucionó mucho esta industria. Bueno, esta industria y este arte, este oficio de la lapidaria. Porque hoy en día también maneja mucho en el mercado lo que es la lapidaria para el tallado. Aunque se hagan piedras sintéticas, la lapidaria sigue presente. Se tallan también piedras sintéticas, se crean diamantes sintéticos, tanto como para la joyería, como para la industria del tallado. Se pulverizan estos diamantes que no alcanzan la calidad de gema para hacer todas las herramientas, pulimentos y requerimientos, insumos que los lapidarios necesitamos para trabajar. Y volvemos al mismo punto. Desde el principio de los tiempos de la lapidaria hasta hoy no ha cambiado mucho la técnica de cómo se trabaja esto. Siempre ha sido igual para pulir las piedras, así en lo mismo agarraban una piedra más dura, se pulverizaban diferentes granos, se pulverizaba un grano grueso, luego uno más fino, otro más fino. Y se iba tallando la piedra poco a poco, poco a poco, a veces con la mano, a veces con agua, a veces con algún otro instrumento, con un palo, con un pedazo de, bueno, aquí no había bambinas. Entonces, con un pedazo de carrizo, que es algo muy similar al bambú, o alguna madera dura, para poder tallar y pulir la piedra. A veces el jade se puede pulir con el mismo jade. Si es la misma dureza, también se puede trabajar con el mismo polvo de la misma piedra igual. Muchos en Teotihuacán pulen obsidiana con polvo de obsidiana, de diferentes granos también. Bien, hoy en día yo lo que más utilizo es el diagnóstico para todo, desde corte, forja, pulido. Pero siempre es la misma técnica, siempre ha sido igual, la misma técnica, desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, siempre ha sido la misma técnica de la piedra. Cortas, forjas y pulgas. Siempre de un grano más grueso a uno más fino. Hoy en día ya tenemos ultra variedad de productos, de herramientas, de técnicas, que casi, casi cualquier persona podría dedicarse a la piedra. Solo sería la cuestión de que se animaran o de que tuvieran las ganas de aprender y le tomaran el amor a hacer las cosas. Porque si no, pues de todo, ya la información está ahí. Ahorita ya con todo esto del internet, hay un montón de tutoriales, hay un montón de canales, hay muchos contactos en Facebook que te han ayudado o que te pueden brindar la ayuda. Y ya no es como antes, que estábamos un poco más desconectados en cierta forma. La información era muy difícil de conseguir. Hasta hoy en día es muy difícil, por ejemplo, conseguir libros sobre antología o la piedra aquí en México. No los hay, casi ya no se producen. Y los que hay son en su mayoría en mil. Igual que antes, desde el tiempo prehispánico, hasta hoy en día también, el portar algún cierto tipo de piedra, te da como que alguna clase de definición o etiqueta dentro de la sociedad. No es lo mismo que traigas una subsidiana a que tengas, no sé, un diamante montado de nuevo. El proceso de la lapidaria son básicamente tres pasos. Bueno, los tres pasos básicos de la lapidaria, como ya se los he mencionado antes, es primero el corte. Cortar la pieza al tamaño. Y también saber cómo cortarlas, porque no solamente es cortar. Hay piedras que hay que saberlas cortar, porque si no, no van a dar el tono que tienen que dar o no se van a ver, no deben de verse. Por ejemplo, todas esas piedras que debemos de saber cortar son las que tienen iridescencias, labradorescencias, opalescencias, lo que le llamamos luces o fuegos en las piedras cuando son piedras que tienen colores. Por ejemplo, la labradorita, ojos de gato, ojo de tigre, obsidianas arcoíris, los diamantes, los rubíris, los zafiros. Hay que saberlos cortar y forjar para que puedan dar el tono que deben de dar. Piedras, por ejemplo, como la calcita, el mármol, la tigre azul, cuarzo, cristal, cuarzo rosa, matista. O sea, no hay tanta necesidad de un corte especial, porque tienen un color más parejo, no tienen un tono más distintivo que no se va a ir, no importa cómo lo cortes, el tono va a aparecer. En cambio, en un diamante, si no se sabe cortar, no se sabe facetar, no va a dar brillos, no va a haber luz. Todas las luces, todos los brillos que vemos dentro de las piedras realmente es una ilusión óptica, por así decirlo, porque es la refracción de la luz dentro del cristal o dentro del mineral. Y es lo que crea que se vean esos destellos, incluso en algunos cuarzos, cuando llegan a tener una fractura, una beta natural dentro de la piedra, se alcanzan a ver unos destellos arcoíris, tornazón, es la refracción de la luz en la fractura del coche. El segundo paso de la pieza es el forjado, que también es muy importante. Hay que saber dejar una piedra calibrada, en el caso que sea para joyería, o hay que saber la facetaria, en el caso de que sean diamantes, rubis, topacios, para que exactamente, como les comentaba, la luz entre y salga de la piedra y pueda hacer la refracción, y ya pueda ser un brillante, ya pueda ser un subido, ya pueda ser un rubí. Porque si no se va a ver opaca, va a brillar por fuera, pero no va a tener los destellos que debe tener. Igual los ópalos, igual las labradoritas. Y el tercer y último paso es lo que es el lijado y el pulido. El lijado es lo mismo que les mencionaba hace poco, es empezar desde un grano grueso hasta un grano fino. Por lo general, yo siempre empiezo con el grano 80, nos vamos al 150, 20, 400, 600 y a veces en algunas ocasiones es 1000, o ya muchas veces desde la 600, nos van directamente a lo que es el pulido para el costo del brillo. Aquí tengo una pieza en bruto de cuarzo, cuarzo citrino en este caso, una emulante de cuarzo citrino. Así empieza una pieza. Luego se corta al tamaño deseado, lo que se quiera hacer. En este caso, sería un pequeño elefante. Estos son como que los pasos, parte de los pasos. Primero tenemos nuestra piedra en bruto. Seleccionamos el tamaño. Cojamos. Y al final pulimos. Las piezas ya pulidas deben de quedar pues brillosas, sin rayas, sin muescas de nada, menos de que, por ejemplo, el cliente pida que una parte vaya en término mate, otra brillosa, o que tenga alguna parte que muestre su lado en bruto de la piedra. A veces se hacen algunos cráneos con geodas y se ve la geoda por dentro, los cristales en bruto. Esta es otra nuestra de una talla de un cráneo en un cuarzo, dejando una parte natural en la otra la talla. No es un trabajo realmente duro o pesado. Es un oficio de paciencia. Si no se le da la paciencia necesaria a cada uno de esos cuatro pasos, por más tiempo que le inviertas, no va a resultar. Tienes que ir sintiendo la pieza, analizando cómo funciona cada uno y también no solamente se trata de tomarlos y hacerlos, sino también de instruir, de leer, saber cómo se forma cada mineral, cuáles son sus propiedades físicas, cuáles son sus propiedades químicas. Porque, por ejemplo, hay minerales que al trabajarlos, el polvo se vuelve tóxico por el tipo de mineral que lo conforma o forma la química. Una de estas piedras viene siendo la malaquita. Es una piedra muy riesgosa para trabajar. Se puede trabajar, se trabaja mucho, pero hay que saber cómo protegerse las medidas de protección para trabajar ese tipo de piedras. Por ejemplo, yo cuando trabajo piedras que llegan a tener metales o metales pesados, me protejo mis manos con guantes de látex, guantes de protección para trabajar, y me tapo completamente todo, mascarilla, lentes, careta, mangas, hasta las muñecas, para que no me toque la piel, nada del agua que va a estar trabajando con esa piedra que contiene metá. Esto lo absorbe el poro de tu pie, que puede llegar a intoxicar, porque tal vez no te amaste en tu vida, pero va a crear estragos en tu salud a la larga. Se trabaja mucho sin protección, incluso la piedra más noble como el mármol, se puede llegar a crear calcificaciones en las cosas nasales, lo cual ya no se quita más que con cirugía, con la cara súper dolorosa y con la recuperación bastante lenta. Es una de las partes, una parte muy delicada. Los ojos es otra de las partes que no hace quien no hay que cuidar en este oficio, dependemos mucho de ellos. Un pequeño cristal arrojado a la velocidad que están trabajando las máquinas directamente hacia tu ojo, es prácticamente la pérdida segura de una de tu visión, de perder una parte de tu visión. Tener el tacto siempre en las manos para saber cómo trabajar la piedra. Son varios detalles que solo se van aprendiendo con el tiempo, con la experiencia. Yo tengo alrededor de cinco años, bueno, ya seis, dedicándome de lleno a este oficio de la actividad. Empecé como artesano, provengo de un pueblo pequeño donde no hay cabida para sobrevivir del arte o de la artesanía, donde no hay mucha cabida para las culturales, prehispánicas, todo ese tipo de cuestiones, es un pueblo muy fanático religiosamente hablando con respeto para todos. No es intención ofender o crear polemia. Pero somos la generación, bueno, soy parte de la generación que ha tocado con ciertos eslabones a sus paradigmas familiares. Me imagino como muchos artistas les ha tocado muchos profesionistas, mucha gente que nos dedicamos a ciertos ramos que no son muy conocidos o que no se toman como muy esenciales dentro de la sociedad. En mi familia nadie se dedica a esto, soy el único, no es, no vengo de tradición familiar, más bien yo estoy iniciando la tradición familiar en este ramo, dedicarse a la latidaria, a la escultura, a la joyería y al arte en general. Pero esto de crear, de poder transformar una pieza es lo que llena el alma en esta profesión. se muestran algunos de los lugares más conocidos dentro de México con tradición latidaria. Aquí en Jalisco tenemos tradición latidaria con la talla del lófalo, también con la obsidiana. Ahí está. En Magdalena, Jalisco es la tradición del lófalo, en Teuchitlán donde están los huachimontones es la tradición de la obsidiana. Hay un montón de talleres prehispánicos aquí en Jalisco donde se trabajaba la obsidiana, muchos vestigios. Otro de los estados es Guanajuato con también una amplia, amplia tradición latidaria y minera, Tequisquiapa en Querétaro, Nogales Colón en Querétaro, que son lugares que he visitado para aprender sobre este oficio. Este es Zacatecas, 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 la capitán, Hermosillo, Sonora, se me olvida aquí también mencionar lo que es Chiapas y el Estado de México y Ciudad de México. Son los estados que yo más reconozco con tradición latidaria y me imagino que debe de haber prácticamente en todos, pero son estos los que más se destacan o los más reconocidos o los más conocidos a nivel tanto nacional como internacional. Viene mucho extranjero, por ejemplo, Magdalena, va mucho japonés a Querétaro, a la Peña de Bernal, a la Tisquiapa, a Gales Colón, que es donde están los talladores de Lófalo, en Querétaro. Un pueblito muy bonito, llegas a las casas, todas tienen cantera por fuera y hasta te dan ganas de traer un marro y romperlas y llevarte los sopa a los que están incrustados en las paredes de las casas. Los encuentras prácticamente tirados en la calle y muchas veces juntas canteras con otra lo que los mismos la gente de ahí tira en la calle. Por lo general nunca se trabaja la piedra donde está la mina. Siempre la mina está retirada de la civilización o de varias poblaciones, por lo general de poblaciones grandes y en donde está la población más grande es donde se trabaja. Por ejemplo, Magdalena tiene la tradición latidaria, pero las minas están un poco más allá de Magdalena y de Tequila. No están dentro del pueblo de Magdalena ni del pueblo de Tequila. Están un poco más alejadas si no estoy más, no recuerdo más, son como a dos horas del pueblo. Igual, las minas de Lófalo en Querétaro llegas al pueblo y de ahí tienes que ir dos, tres horas camino hacia las sierras donde ya se encuentran realmente los latidarios dependemos de los mineros para tener la materia prima para trabajar. Si no hay minas que estén produciendo piedras en Lófalo no puede trabajar. Entonces, no solamente el latidario depende o no solamente unas personas dependen de la vida es algo que se conecta con la joyería, la joyería depende de los latidarios y los latidarios dependemos de la joyería para poder seguir produciendo, para poder seguir trabajando y resistiendo en este tiempo. Igual, los latidarios dependemos de los mineros, los mineros también de alguna forma dependen de nosotros para que siga habiendo la demanda de seguir sacando piedras. Aunque también hablando por el lado ecológico, podríamos decir, también tenemos que empezar a ver esas nuevas propuestas, esas nuevas formas de seguir produciendo lo que queremos pero de otra manera sin estar explotando desconsiderablemente y sin estar contaminando. Porque, por ejemplo, el hecho de sacar pobre contaminó mucho. el hecho de sacar a veces de explotar muchas minas pues deja ciertos estragos ambientales lo cual repercute como difícilmente en la zona. Igual, cuando una mina se termina pues ya ya no hay otra cosa que hacer más que abandonarla y esto pues también repercute en la economía del lugar porque ya una vez que la mina se acaba del lugar ya no es famoso ya no es turista que no lo visitan no hay ingresos para el lugar la gente entonces en esos casos lo único que le queda es buscar otras oportunidades moverse a otras zonas entonces eso también se puede decir que hay ciertos éxodos que la gente abandone ese lugar eso se ve mucho por ejemplo en los pueblos fantasmas que hay rumbo a lo que es el desierto de Israel de 14 que son lugares que también se usaban para la minería muchos pues terminó la mina y dejaron abandonado lugar o x razón y eso no solamente en México sino en todo el mundo es la misma problemática como lo que les hablaba otra de las propuestas que tenemos que tomar en cuenta exceso de la creación de piedras estéticas y piedras en la motor no tratar de dejarlo nuevo por lo viejo sino crear una fusión llegar a un punto medio llegar a a ese equilibrio entre ambas cosas entre conservar la tradición de cierta forma o hasta cierto punto y unirlo con los nuevos avances con el tiempo que estamos viviendo las situaciones con las que tenemos que sobrepasar y sobrellevar la pandemia y llegar a ese equilibrio para poder conservar ambas partes eso es lo que nos permitiría avanzar y prevalecer el dejar de tratar de confrontar lo que es la tradición lo que son las raíces con lo con lo nuevo con las nuevas tecnologías con las nuevas culturas con las nuevas maneras de hacer las cosas o con los nuevos productos o nuevas materias primas que están saliendo hoy en día llegar a a ese punto es lo que por lo menos yo en lo personal trato de trabajar yo hasta la fecha me considero un poco cabernícola por mi estilo de vida que me gusta acampar trabajar con las piedritas y hacer las cosas a la manera en que los abuelos lo hacían pero la otra parte está por ejemplo como decía Charles Darwin el organismo que no se adapta a su medio ambiente perece si no adaptamos no nos adaptamos con las tradiciones a lo que está pasando o a lo que venga a pasar entonces vamos a perecer la tradición va a perecer el conocimiento va a perecer se desaparece como las lenguas ahorita muchas lenguas de nuestro país hermoso y rico país están desapareciendo por la falta de la inclusión por la falta de ese equilibrio de tratar de solamente tomar uno de los dos lados y no tomar lo bueno de ambos lados tomar lo bueno de las raíces de la tradición unirlo con lo bueno de todo lo nuevo que está apareciendo de toda esta nueva tecnología de todas estas nuevas materias de todo este nuevo conocimiento ahorita todavía tenemos un ejemplo de los lapidarios la gran mayoría de los lapidarios no sé si sea la gran mayoría pero por lo menos los que yo conozco y yo tenemos desde hace mucho tiempo incluso antes de ser lapidario ya tenemos esta problemática los artesanos los artesanos los artesanos con los productos prefabricados en un gran país con todo el producto prefabricado y que se vende en masa con cuestiones sintéticas pero sintéticos de baja calidad plásticos este a veces alambres incluso hasta de plomo son tóxicos con plásticos tóxicos con pinturas tóxicas pero que los hacen muy baratos el que el gobierno de nuestro país permita la entrada de todo ese tipo de mercancía que malmente hoy en día se ve como artesanía porque es lo que se vende en muchos lugares o que se vende como minerales naturales cuando son vidrios sintéticos es lo que nos está acorralando en cierta forma porque la gente no 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 paga no consume el trabajo hecho a mano porque hay una pieza más barata algo que se hace en serie a veces incluso hasta en molde que no se trabaja en mano que trabaja en máquina se consume eso por lo económico y no por lo artístico o por el mineral o por lo natural de la pieza hoy en día la gente se está yéndonos hacia el consumismo desmedido que realmente la precisión de las de las cosas no es lo mismo invertirle ocho diez horas de trabajo a una pieza de cien una pieza de cuarzo para hacer un detallado hacer una talla de medio o bajo relieve incluso de tercera dimensión a comprar mil piezas que hicieron en una hora con una máquina de cortadora de agua hoy en día la tecnología está súper súper avanzada tienen máquinas que ya te producen la escultura una talla como esta incluso más definida porque son como un computador y a base de agua de acción avienta el chorro de agua a acción y va tallando y la deja prácticamente pulida con el agua no la deja con marca es agua solo la desbasta y la desbasta y la deja ya casi lista para la pulida entonces en lo que yo hago una pieza de esta los chinos hacen mil es algo con lo perdón es algo con lo que los latidarios no podemos comprar porque esas piezas prefabricadas salen mucho más de otras compradas son más fáciles de conseguir la única diferencia es que solo vas a poder comprar lo que es no lo que quieres esa es la diferencia con los latidarios los latidarios hacemos lo que la gente pide y tenemos para ofrecer básicamente trabajamos las piezas que a nosotros nos gusta trabajar y también y también solemos trabajar lo que la gente pide porque no es fácil encontrarlo no es sencillo encontrar la idea que tú tienes materializada esa es la magia de nuestro trabajo nosotros materializamos las ideas de las personas en piedra desde muy pequeño siempre tuve esta afición hacia la escultura hacia moldear cualquier material que fuese moldeable ya fuese tierra barro plastilina mantequilla metal lo que se pudiera la lapidaria como les decía es muy extensa en México porque hablar de la lapidaria hablamos de los talladores de cantera que hacen fuentes que hacen esculturas unas bellezas de esculturas y las hacen a mano con cincel marro y cincel la lapidaria también se refiere a hacer las criptas las lápidas para nuestros difuntos para nuestros seres queridos que repartieron y también abarca lo que es la joyería las piedras las facetadas los cabujones hay diferentes tipos de cortes hay una infinidad de cortes para la joyería los más comunes corte esmeralda corte diamante y marquesita que yo a mi persona era la marquesita le llamo arroz porque es una figura como un ojo como si fuera un arroz pero van facetados dependiendo dependiendo de la cantidad de facetas también es el tipo de corte o como se le llama al corte no es lo mismo meter por ejemplo estas pequeñas estos pequeños como biseles más que facetas a ser 436 caras en una piedra de 3 milímetros por 2 milímetros o 2 milímetros esos trabajos son más delicados se ocupan unos discos especiales de facetado son discos de 7 pulgadas con reprimiento de diamantes diferentes granos la piedra se estoca con lacre o con acre en puede ser un palo de madera un clavo un tubo de lapicero lo que guste se pega ahí para poderla trabajar el disco de facetado hay dos maneras de facetar una es la mano alzada que es así directamente con mano al disco ese tipo de facetado no es muy preciso es bonito se ve bien yo lo hago pero no es exacto las caras no van a quedar iguales es para trabajos más artesinales más agústicos no tanto de joyería fina pero en la joyería fina se utiliza un brazo un mecánico que sostiene la piedra y te permite ponerlo en el año que quieras lo que te permite hacer diferentes caras todas simétricas y todas bien pulidas y es el mismo proceso también la pieza se corta se pega se empieza a forjar con un disco grueso de un grano tal vez 100 80 también luego se pasa a un disco de grano más fino pero todo el recubrimiento siempre es diamante este tipo de trabajo se usa generalmente más que nada piedras semipreciosas y preciosas hoy en día incluso hasta en obsidianas se facetados por bronzerones no son facetados como tal son facetados irregulares no todas las peras no van a ser iguales no van a ser del mismo van a estar bien se va a ver muy bonita porque les da una vista más elegante más pues valga la redundancia más vistosa luce mejor en lo personal que un cabujón el cabujón viene siendo esta pieza se utiliza más que nada para la joyería montaduras en plata en bronce tal vez en alpaca en baño de oro en oro dependiendo también de la finura o de la piedra de la calidad de la piedra tal vez algún cliente llegue y te diga quiero que me trabajes una obsidiana en una talla de un ángel y me la montes en uno el lapidario no se dedica a monta el lapidario se dedica a talla ya la montadura la hará la montadura o también está lo que es el intario carving su nombre en inglés es talla cóncava en español una talla cóncava es una talla hacia dentro de la piedra y eso te da una ilusión óptica de tener una figura encapsulada en la piedra este tipo de trabajo se utilizaba en una joyería para hacer por ejemplo los sellos reales o el sello de alguna familia caudalada y lo mandaban a montar ecógicamente en un amigo a veces en un collar o en un pendiente para cuando ellos sellaban alguna carta algún documento los faraones en Egipto tenían sus sellos en cilindro por lo general de agata cornalina o de lapisla azul y con los cuales marcaban tablillas de arcilla y todo era en este tipo de talla la talla cóncava la otra es la la escultura escultura en 3D esto es es de lo que esto es lo que más es lo que principalmente me gusta hacer escultura tallas abajo a medio relieve interior y sobre todo tallas en tercera dimensión fue difícil aprender a pulirlas no es lo mismo pulir un tabucón que tenga una superficie lisa o pulir un facetado o algo con diferentes caras porque son lisa es más fácil tallar o pulir texturas a definir hacer las marcas del pelo del pelo y que no se vea ninguna raya entre ellas que se vea brillosa que se vea la piedra tal cual cual es su color sus vetas todo lo que tenga o no tenga se le alcanza a un país es el trabajo de una piedra transformar la materia de una a otra cosa también está lo que es el trabajo para la artesanía que es de lo que más se me vende porque es más fácil es más accesible y se mueve más que lo que son las tallas el trabajo para artesanía se hace con piedras ranuradas para trabajos ya sea con hilo con metal con alpaca de bronce llevo aquí un pequeño bisel donde se puede soportar con el hilo y cogerse con el cané o donde se pueda secatar con metal o hacer alamblismo o grano así hablamos también sobre el facetado los facetados que son para las piedras semipreciosas como decíamos ya hablando por ejemplo de topacio para arriba topacios de hilos como agua marina en la esmeralda o corindones como cefíos rubíes los diamantes los granates incluso muchas amatistas amatistas de primera calidad la amatista antes era considerada una piedra preciosa cuando se cuando se creó en las minas en brasil y andai que se andan para ser más en bajo a semipreciosa pero una piedra semipreciosa la agata cornalina es otra piedra semipreciosa que es común pero siempre desde el principio de la historia de la lapidaria es de las más utilizadas para tallas o para tallar es una piedra bastante dura al principio que no había máquinas utilizaban por ejemplo se les llama perdón se me lo fue el nombre tornos de violín es un tipo torno se le llama de violín porque utiliza un arco con una cuerda amarrado enredada en un eje que es el que sostiene el disco y se gira el eje con el arco y el lazo para hacer girar el disco ya sea de corte o de orfoja y con otra mano se te baja la piedra se sostiene la piedra y se pula desde al principio todo era a golpe siempre igual lo mismo las puntas de flecha de obsidiana que se utilizaban también para lanzas o para armas se hacían agujas de obsidiana se hacían tallas de obsidiana todas eran a golpe a golpe se golpeaba allá afuera con algún jade con alguna piedra de sílex más dura que la obsidiana y también con astas de venado que es muy dura el asta de venado pero tenía que hacer un asta o una una parte del asta de venado en especial y a golpe a golpe a golpe se le daba la forma y el filo si tienen la oportunidad o si alguno ha encontrado alguna vez puntas prehispánicas de flecha o pedazos las ponen en frente de ustedes y van a ver que el filo a pesar de que es rugoso y que es irregular se ve parejo los abuelos tenían ese conocimiento de cómo golpear en qué ángulo y con qué fuerza indicada para que la piedra respondiera como ellos querían yo he visto únicamente pocas fotos en libros no he tenido la oportunidad de verlo en un curso tallas en obsidiana similares a las de las puntas de flecha de cuchillo pero que incluso tienen rostros de perfiles de rostro con sus tocados con sus copilis este cuadrado con tallas al centro y tallas por fuera unas cosas impresionantes impresionantes que la verdad dice no me imagino cómo hacían para lograr eso yo apenas sé reproducir una punta de flecha a golpes y ellos hacían unas cosas mágicas con las piedras y hoy en día y hoy en día lo que me extraña también a veces que ponemos tanto a la mano ya para trabajar y aún así no se valora realmente la cuestión artesanal o la inversión de tiempo de esfuerzo y de estar viajando de un lado a otro yo pasé dos años en México las de México viví alrededor de otros dos años en Querétaro alrededor de casi una en Chiapas porque el clima aprendiendo lo que es la lapidaria sobre materiales sobre durezas también todo el tiempo que estuve viajando a través de la república he estado tratando de conseguir de recabar la mayor parte que pueda de libros revistas cualquier información impresa sobre lo que es la lapidaria la geología la geología y la minerología que son unas ramas sobre las que está bajo la lapidaria porque no es lo mismo pulir una obsidiana que pulir un cuarzo o pulir un topacio yo por ejemplo en personal no pulo topacio ni ninguna piedra se me posiciona de esa dureza son piedras bastante duras ya el topacio es dureza estarán 8 para arriba 7.5 para arriba los berilos los corindones ya son de 8 a 8.5 el único que tiene casi el 10 es el diamante que tendrá un 9.8 un 9.9 de dureza es el que encabeza la escala de la dureza la escala se llama la escala de Moss que fue quien la hizo el principal sería por ejemplo el talco tallas con la un se te desnurona en las manos luego le seguiría el yeso que es algo muy muy blandito pero se llega a formar cristales de yeso y esos algunas veces se pueden tallar con mucha delicadeza después en el número 3 estarían por ejemplo el ámbar la calcita que son piedras bastante blandas en el 4 ya serían nármoles granitos obsidianas en el 5 pues ya son por ejemplo la piedra su piedra ya un poco más dura el 6 ya es una dureza bastante respetable el 7 por ejemplo los cuarzos los jaspes las agatas son piedras duras el jade es una piedra bastante pero de las que también me gusta mucho trabajar es una piedra muy bonita el jade en mi la verdad en lo personal no me llama la atención de trabajar diamantes se me hace una piedra un tanto simple yo prefiero si me ponen elegir entre obsidianas y diamantes prefiero la obsidianas pero eso ya son cuestiones personales el gusto se rompe en gema para decir que cada quien tendrá su piedra favorita o la elige dependiendo de sus gustos otra de las piedras que más me gusta trabajar es el ámbar el ámbar chiapaneco es una de las que realmente no es una piedra se considera piedra se considera gema como tal pero entra dentro del ramo de los mineraloides que son todos los fósiles el ámbar es una resina fósil es resina de pinos de adentro de águila histórica que quedó bajo tierra y con la presión y el calor tomó cierta durez dentro del ámbar encontramos muchas sorpresas las más bonitas cuando te encuentras un insecto pero llega a tener lo que es musgo hormigas los más comunes son hormigas sangrúdicos musgos hojas flores y es súper súper interesante porque te cuentan toda una historia las piedras hay quien a veces nos juzga de locos cuando les decimos que las piedras realmente hablan te cuentan historias te cuentan la historia sobre la tierra como se formó las obsidianas la obsidiana es lava de volcán cristalizada es un cristal volcánico te cuentas sobre la época de las erupciones de los volcanes que a lo mejor ahorita ya están inactivos o hay algunos activos en Calixto tenemos algunos volcanes inactivos y hay mucha obsidiana de gran variedad hay obsidiana negra poco de nieve arco iris plateada dorada hasta la obsidiana tela de araña hay alrededor fácil de unas 50 variedades de obsidiana y a veces las llegas a encontrar fusionadas tengo algunas piezas que tienen obsidiana negra con obsidiana roja en una sola pieza así la mitad negra y la mitad roja como si hubieran agarrado plastilina y lo hubieran hecho intencionalmente así el ámbar te cuenta sobre el tiempo prehistórico y así varias piedras tienen las muestras geológicas de muchas cosas ¿no? de cómo se formó por ejemplo ciertas capas de arena o o de lo que había ahí antes lo que habito ahí aquí en Jalisco han sacado creo incluso restos de la Mets también en la ribera de Chapada se encuentran a Mimites no recuerdo bien la zona pero es hacia la sierra llegan a sacar creo que es hacia Tequila o no recuerdo bien la zona no les quiero mentir pero es aquí cerca de la sierra de Jalisco sacan fósiles de hojas fósiles de peces pero dependiendo del lugar es el tipo de fósil o es el mineral en el que se va a convertir la mayoría de los fósiles en todo el mundo están en Jalcita que es uno de los minerales más abundantes pero por ejemplo se van a encontrar gastrópodos como Caracol fósilizados en Ópalo en Ágata en Pirita o a veces en combinaciones de minerales en Queodas aquí en México las zonas que más fósiles tienen son las desérticas San Luis Potosí Zacatecas Coahuila Sonora Baja California Norte y Sur y se encuentran por lo general fósiles marinos en Chiapas también hay gastrópodos turutelas pero la mayoría de los de aquí son en Calcita o en algunos generales en Durango también hay ya hoy en día con toda la comercialización pues ya ya es otra cuestión nos llegan a veces me traen amonites de Magadascar o de Marruecos o sea que les haga tallas les haga la talla de un crán o a veces me tienen que hacer un pulpo o a veces simplemente me dicen simplemente me dicen oye hazme un favor los acabo de comprar que agarren un brillo que se vean bonitos ¿no? se los pulimos hay que saber también la dureza de las piedras para no no regar la olora de la pulida porque no es lo mismo pulir una piedra blanda no le vas a meter el mismo pulimiento una piedra blanda que una piedra dura yo por ejemplo las piedras duras o las piedras cristalinas por lo general siempre les meto de análogo ya últimamente utilizo mucho el diamante para todo desde corte fojado pulir las lijas que utiliza ya hoy en día también son de diamante se puede pulir con lija de agua se puede pulir incluso a mano sin el tronco que va a ser muy tardado y muy cansado pero si lo he intentado comencé así una vez pulí una pieza de jade manzano tardé alrededor de una semana jamás agarró brillo pero la dejé en término mate le borré los rayones se le veía bonito el color se veía bonito el tono y hasta eso la logré vender porque tenía término mate la vendía así tal cual en jade manzano en término mate pero fue bastante cansado le invertí alrededor no sé de tres horas diarias durante siete días para llegar a término mate nada más una obsidiana es más fácil pulir la mano porque no es muy dura y es también igual con el mismo proceso tomas tu pieza comienzas con el desbaste con algo muy grueso puedes por ejemplo utilizar una lija a un número 60 o puedes utilizar una piedra de esas de desbaste de esmeril que son piedras de fusteno o de carburo de silicio el carburo de silicio es un mineral sintético es un material sintético es un material sintético que de hecho se utiliza para hacer diamante sintético el carburo de silicio tal vez algunos ya lo han visto es un tipo de espuma volcánica por un sol muy bonito con ese mineral se hace una herramienta para desbaste abrasivos lijas discos de desbaste para el trabajo ya sea de granitos de mármoles de cuarzos de obsidianas y con él también se hacen diamantes sintéticos para la industria para ese ese diamante sintético tiene las mismas propiedades de un diamante en la planta tiene la misma dureza pero no siempre alcanza a agarrar la misma reparación de la luz esos son los diamantes de grado industrial hay diamantes de grado industrial y hay diamantes para joyería de grado gema de calidad gema que ya se utilizan para la joyería las gemas de mejor calidad en las de primera que ya son calidad triple A doble A calidad A que ya es lo que nosotros consideramos como primera segunda y tercera calidad todo lo que no pasa en la prueba de calidad para hacer A, doble A o triple A que no se puede exportar es lo que nosotros mudan va a sonar un poco raro porque no es la palabra correcta pero todo el desecho todo lo que desechan es lo que queda aquí dentro del país y es lo que que se mueve más en el medio común o en la calle por ejemplo cuando se no hayan pasado la prueba de calidad no son piedras bonitas por ejemplo una vez alguien alguien me decía que que no sabía por qué le decían que o cómo medían las calidades de la piedra la calidad de una piedra se mide por tres cosas básicas su color su belleza su rareza y la escasez mientras más escasa sea una piedra mientras tenga los colores más llamativos más bonitos y sea rara más cara se va a volver hay piedras más caras que los demás en general hay mucho rubín y muchas marandas más cara que los demás de la ciudad Gracias.